Ya está aquí Soy Como Tú, un programa lleno de entretenimiento, diversión e información. Entrevistas, actividades para niños, invitados cantando en nuestro estudio, tips de cómo decorar su hogar y los mejores videos musicales de sus artistas favoritos. Iniciamos Soy Como Tú. Hoy en Soy Como Tú les traeremos un tema muy importante. Les estaremos hablando de la diferencia de gemelos y mellizos. Y es más, mi querida Wendy, vamos a tener también cantidad de invitados el día de hoy. Así que tenemos un programa sensacional. Que no se muevan de su asiento. Así que comencemos. Así que no le muevas, no le cambies, porque empezamos ya. Bueno, ya estamos listos con este tema. Hoy vamos a saber de lo que es la diferencia entre gemelos y mellizos. ¿Cómo ves? ¿Qué sabes tú de eso, amigo? Cuéntame. No, no, no es lo mismo gemelos y mellizos. Yo siempre, bueno, yo es lo que siempre he entendido. Pues no, te voy a decir algo. Yo no soy una experta, pero más o menos anduve estudiando ahí y me llevé una impresión. Tú sabes, descubrí muchas cosas. Porque el gemelo nace, ¿qué crees? Es del mismo óvulo y el mismo espermatozoide. Un óvulo y un espermatozoide. A ver, a ver, a ver. Gemelo. Párale, párale, porque aquí mis oídos y yo... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es esto? ¿Del mismo óvulo, del mismo espermatozoide? De la misma... Sí. Como dices, llévamela despacio. Ok. Ok, porque yo aquí no estoy entendiendo mucho. A ver, cuéntame. Ok, los mellizos. Dime cómo tú diferencias cuando es mellizo y cuando es gemelo. Vamos a partir de ahí. Vamos a empezar. A los mellizos, yo siempre los veo con la misma ropa. Y a los gemelos, también. No, 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 pero estamos hablando genéticos, físicamente. ¿Por qué sabes? ¿Por qué sabes? Ok, yo les voy a explicar. Ah, sí, porque yo estoy perdido. Ajá. Los mellizos es como dos hermanos, pueden ser de diferentes sexos, como dos hermanos que nacen en la misma bolsa, en un mismo embarazo, nada más que separado. Mellizos. No se parecen nada. O sea, mellizos vienen en dos bolsas. Diferentes. Diferentes, cada quien en su bolsita. Y ojo, el gemelo también puede llegar a nacer en bolsas diferentes, pero son idénticos con la diferencia, son idénticos. Puede, o sea que a veces puede venir, el gemelo puede venir en un solo paquete. Puede, puede compartirse el genotación. Ya, ya voy a intentarlo un poquito, a ver, claro. Ok, el gemelo es físicamente parecido. Ok. Ok, ¿estás escuchado decir ese tema que te, oye, has escuchado decir ese mito de que, oh, es que me duele mi corazón, a los gemelos, porque la otra también le está doliendo. ¿Y por qué, por qué, por qué vienen, es uno solo, son dos o cuántos? Claro, es un solo, un solo espermatozoide, ya ves que no me está poniendo atención. No, no. Es un solo espermatozoide y un solo punto. Además, te estoy prestando atención porque, estoy captando, porque, mira, para ustedes, ok, es mucho más sencillo. Ok. Recuerda que nosotros somos los que los ponemos, ok, pero no los estudiamos. Sí, pero estamos viendo cuál es la diferencia, yo te estoy ahorita, educando hasta donde yo sé. Los mellizos no se parecen, pueden tener un parecido como dos hermanos que a veces se parecen, porque tienen, pues, lógico, los mismos genes y todo, pero no nacen de la misma bolsa. Tienen como, es como que Wendy ahorita tenga aquí un embarazo en el mismo, niña y niño, o puede ser el mismo, el mismo, pues, niña, dos niñas, pero con su bolsa separada. Con su bolsa separada, porque estamos hablando de dos espermatozoides. Dos espermatozoides. El mellizos, es que habla tan rápido y como ella se sabe el tema, ok, llevémosla de paso un poco, ahorita, mira, mellizos son dos espermatozoides que fueron así, ¿no? Exactamente, sí me gusta, explícalo con manzanitas. Y uno se puso en un lado y el otro se puso en el otro lado. Aquí tenemos los dos mellizos, ¿ve? Ahí, ahí. Uno, no es que estoy embarazada, ojo, no van a andar diciendo, pero aquí tenemos, vamos a dar un ejemplo. Tengo dos bolsas. Ok. Y eso cuando, al momento de dar a luz, pues, voy a tener dos niños que nacieron ese mismo día, pero... Por eso es de que no siempre son igualitos, por eso prácticamente se crearon, se formaron diferentes. Porque tú, pues, la gracia de irse dos diferentes, pasarse, como que dije, colarse, dos, y nacer en el mismo día. Nacen en el mismo día con diferencias de tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y los gemelos, no, los gemelos es el mismo óvulo, el mismo espermatozoide, y puede ser que a veces compartan las bolsas, o sea que... Espera, espera, vamos a llevar la misma secuencia, ¿sí? El mismo óvulo, aquí, antes iban dos, ahora va uno, ¿no? Exactamente. A buscarte el óvulo. Exactamente. Ya entró ahí. Y este óvulo se divide en todos los objetos. Claro que sí. Ya vamos a tener tanto, ya vamos a brutos. ¿Y qué va a pasar con eso? Van a ser idénticos, van a tener las mismas facciones, van a tener todo, todo. Pero, ¿qué crees? No tienen las mismas huellas... ¿Cómo es que actúas? Digitales. Exactamente. Yo debería decirlo en inglés, algo más bonito, pero no me salió. Dactilares. Dactilares, salió más o menos, pero... Oye, no, ¿sabes por qué? Claro, porque aquí ya me está haciendo poco sentido. O sea, un espermatozoide se divide en dos y por ende tiene que tener bastante similitud. Tú sí aprendes. Pero la belleza de Dios, veamos a decirle a Dios, ¿ok? ¿Cómo nos divide? Todos tienen iguales, menos las huellas digitales. Sí. Increíble. Oye, la verdad que hoy... Y te cuento una historia para que sepa. Pero yo tengo unas amigas que son gemelas idénticas. Cuando se iba a bailar, ella dejaba... Ni el marido, ¿eh? Ni el marido sabía que era ella. Para que sepas, ten cuidado si te metes con gemelas. Ay, a mí me gustaría juntar a las dos gemelas que harán más conocida. ¿Tú crees que me las puedes presentar a algunas gemelitas por ahí? Mejor vamos a hablar después de una pausa comercial. Así que nosotros regresamos con este gran tema de las gemelas o los gemelos. Bueno, regresamos ya a nuestro programa y nos encontramos ahorita con... Miren con quién. Los Caletes de Remo Cavada. Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación, Wendy. Sí. Me encanta que estén aquí porque, pues, los vamos a escuchar cantar, ¿verdad? Claro que sí. Venimos a platicar, venimos a cantar, a pasarla bien con ustedes. Muchas gracias por la invitación de antemano, nuestro amigo Ezequiel, ¿verdad? Y Wendy, pues, por invitarnos a este su programa. Soy como tú, ¿verdad? Soy como tú, así que soy como tú. Muy bien. Y les vamos a bailar un poquito. Sí, Norte. Claro. Todo lo que quieras. Sí. Traemos buenos bailarines, ¿eh? Aquí, mira. Eso me gustó. Todo lo que quiera. Yo quiero ahorita comenzar. ¿Qué te parece, mi querido Ezequiel? Si empezamos preguntándoles a ellos de dónde nace este grupo. Muy bien. Del estado de Nuevo León, de Monterrey. Y, bueno, pues, siempre haciendo las cosas en el género norteño, pues, actualizándonos un poquito y también siempre con el estilo tradicional de lo que es la música norteña de hace muchos años. Entonces, ahorita, bueno, un ratito más que tengamos la oportunidad para tocar algo de lo nuestro, para que lo escuche, pues, todo el público que está por ahí pendiente. Claro, mira, Wengie, pues, empezaste ahí. Vamos a presentarnos ahí, que se presenten por aquí. Los tenemos calladitos aquí. Tendremos, primeramente, a ver, allá que empezamos. El nombre es Antonio y soy el acordeonista y la primera voz del grupo. Amundo Cavada y toco la batería. Wow. Yo soy Marty Cavada, toco bajo sexto y la segunda voz. Y Memo Cavada, bajo eléctrico y animación de agrupación. Pero yo tengo una curiosidad desde que lo vi entrar aquí. Tú eres curiosa. Puedo preguntar. Por favor, eres curiosa. Así que no sabes en qué manos están muchachos. Sí, yo tengo una curiosidad. Ok. Tienen como unas facciones parecidas, así como son familias o primos. No, sí, somos tres hermanos en el grupo, que es Armando, Marti y Memo, servidor. Y pues Antonio es como primo adoptado, primo segundo, pero ya lo estamos metiendo más a la familia. Se está metiendo tanto, es de que hasta se está pareciendo a ellos. Claro, se parece tanto a mí, como dice la canción. Y si no le damos cirugía. Oye, sí, pero mira, hablando de cirugía y que se parece, yo siempre le hago una pregunta. ¿Ya? Cada vez que tengo un grupo aquí. ¿Cómo es que le hacen en los viajes? Ustedes duermen en el mismo cuarto, comen juntos, se pelean. Porque uno, cuando vive en grupo, y eso corrigenme si estoy equivocado, Wendy, nosotros. La convivencia de los seres humanos se nos hace a veces bien complicado. Si con la mujer, la vez pasada tuvimos un día que estuve con Wendy caminando, no nos soportamos ni mediodía. O sea, ¿cómo hacen ustedes ahí para tener, convivir? Bueno, pues sí, sí, es buena pregunta. Es muy complicado por los caracteres de todos, ¿verdad? Somos diferentes. Entonces, este, normalmente, como dices, de cuando nos quedamos en algún hotel y eso, pues tratamos de quedarnos los que más o menos coincidimos con los... Que pueden dormir juntos. Que podemos tener ahí un buen tiempo, no chocar, no salir de pique, ¿verdad? De pleito. Y de los viajes, pues igual. Paramos en algún lugar a comer, en algún restaurante, y pues la clásica no llega así. No, pues yo quiero comida china, ¿no? Yo quiero ensalada, yo quiero... Entonces, es difícil. Y ya lo hacemos. Y mira, Wendy, que todos son familia, ¿ah? Para que vean... Y aún así. Ahora, claro, porque a veces dos personas extrañas andan que se jalan los moños. Pero, la pregunta del siglo, ¿cómo es que nace el grupo? ¿Cómo es que nace? Justamente estábamos hablando con Wendy, tras cámaras, y estábamos diciendo... ¿Cómo fue que nació Memo Cavada? ¿Cómo se formó el grupo? Bueno, hace 18 años, este, yo, este, incursioné a un grupo que se llamaba Los Cadetes de Félix Gallegos en aquellos años, en los 90, a finales de los 90, pues tocando toda la música de Los Cadetes de Linares, ¿verdad? Ese es el legado que venimos nosotros a tener. Muy buena música, sí. Entonces, este, los señores también de Monterrey, Nuevo León, este, con una trayectoria también muy grande. Entonces, pues, por cosas del destino nos tocó que nos invitaron a participar en el grupo de ellos. Los señores mayores se fueron, se fueron yendo del grupo, fueron saliendo por salud, la mayoría de veces, en la edad. Y, pues, nos fuimos quedando, nos fuimos quedando. Entonces, llegó un momento en que, para diferenciarnos, ¿verdad?, o para distinguirnos, mejor dicho, pues, y por el contacto personalmente mío con tanta gente del medio, más que nada, pues decidimos, este, ponerlo como Los Cadetes de Memo Cavada. Como Los Cadetes. Tú tocas el bajo, tú eres la primera voz. Yo quiero escuchar de ti, ahora que nos cuentes qué nos andan presentando ahorita, qué de nuevo traen ustedes. Pues, nosotros traemos el nuevo disco, que lo acabamos de grabar apenas en este año, a principios del año. A ver, se me hacía o magia. Magia, también hace magia. Hace magia y vamos. Tomás, que vas a ver cómo le traen. Sí, pero cuéntale un poco del tema, de lo que nos están trayendo ahorita. Pues, ahí, varios temas. Ah, a ver, yo pensé que ibas a sacar un conejo, o sea, no supo. Bueno, aquí tenemos un tema de una película, se llama La Fuga de Edred Morales, es un tema que habla de la guerrilla de Guatemala, de hecho, es una historia que, herídica que le pasó al señor, y ahorita ya se anda, está por terminarse la película, para empezar a lanzar. Ese es el tema que andan en promoción ahorita. La Fuga de Edred Morales. Que nos van a cantar, le estamos pidiendo un café, pero ellos quieren complacerte con todos los estudiantes, ya vieron que tú eres una persona muy exigente, Wendy, así que. Yo quiero bailar. Y esa es la cosa, ¿verdad? Que si a Wendy le gusta bailar, porque esto es un corrido, es una historia muy bonita, que la está llevando al cine, a la pantalla grande, y pues nos pidió de favor, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos hacerle el tema de la película, y precisamente, así lo dice el disco. Redes sociales, ¿dónde se puede comunicar? Tenemos página de Facebook, como eso. ¿Me lo presto? Sí, cómo no. Página de Facebook, Los Cadetes de Memo Cabada, tenemos página de YouTube, igual, y tenemos la triple W, que es igual, loscadetesdememocabada.com, así que, pues, ahorita con las redes sociales estamos bien fuertes, ¿verdad? Todos, yo creo. Entonces, tenemos página Facebook, página YouTube, y página triple W, para que nos gusten. Pues ya saben dónde los podemos encontrar, y también para contrataciones. Claro, claro que sí. Y con esto, Wendy, nos vamos a unos comerciales, así que nosotros regresamos después de estos comerciales. Y a bailar. Por supuesto, con Los Cadetes de Memo Cabada. Los frisos tengo en la vida, son mi dinero, mi fama. Los cosas salen al mundo, que me hacen perder la calma, que lo molenco en mi caballo. Y las arcas, que me hacen perder la calma. Y las arcas, que me hacen perder la calma. Y las arcas, que me hacen perder la calma. Al lomo de un nuevo caballo, a bater a mi ranchera. Y leresse, que me hacen perder la calma. Y los comment dan lo que quieras. Y la cuca, que me hacen perder la calma. Y las arcas, que me hacen perder la calma. Cuando me muera quisiera que con mi pueblo borrará el juzgue de una monta y que gozara una dama y así ya de esto lo he muerto. Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios, gozo de un buen caballo y las francas de una dama. Cuando me muera quisiera que con mi pueblo borrará el juzgue de una monta y que gozara una dama y así ya de esto lo he muerto. Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios, gozo de un buen caballo y las francas de una dama. No, 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 no. Ok, dice gemelos, también llamados gemelos idénticos. Por eso es la palabra gemelos porque son idénticos. Mellizos, también llamados gemelos fraternos. Fraternos porque es como dos hermanos, como dos hermanos regulares que están, como ya te expliqué en el segmento pasado. Ok, gemelos comparten el mismo óvulo y el mismo espermatozoide. Ok, estamos bien hasta ahí. ¿Gemelos gemelos 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 qué? Comparten qué? En el mismo óvulo y el mismo espermatozoide. En el mismo óvulo y el mismo espermatozoide. Cuando hablamos de gemelos estamos hablando del qué? El solito que se fue solito, ¿no? Exactamente. Oye, a ver, o sea que si es varoncito uno va a ser el otro varon. Varoncito, por gemelos gemelos. Ahora, ok. Y los mellizos pueden tener sexos diferentes. Claro, los mellizos estamos hablando de los dos espermatozoides. De los dos que van ahí. Entonces, ahí uno se crió en una, entonces ya son... Interesante. Ok. El gemelo físicamente parecido. Físicamente son idénticos, perdón, perdón. Corrijo eso. Físicamente idénticos. Y el mellizos pueden parecerse o no pueden parecerse como hermanos. Que ustedes saben, se parecen a veces y a veces no. Incluso hubo una película con el Arnold y... Ajá, el pequeñito y el... Exactamente. Ya me hacen sentido. Yo conozco unos gemelos, uno es blanco y el otro es negro. Fue de los papás. Tú sí entendiste. Yo pienso que entonces ahorita estás perfecto como vamos a este tema. No, yo estoy en la bolsa de los gemelos y de... Ok, el gemelo no influye la herencia genética ni ningún otro factor conocido. Ok. O sea que a cualquiera le puede salir un gemelo. Gracias, Carlos, por ayudar. Ajá, perfecto. Ok. Ok, el mellizos sí influye la herencia genética, también los tratamientos de fertilidad o la edad y el tamaño y raza de la madre. Uy, yo me saqué del parón, me no me había preocupado con... Usted no hace mucho trabajo ahí, yo creo. Bueno, en eso sí me hace sentido, sí lo voy a escuchar. Sí. Ok, el gemelo pueden tener una o dos placentas. O dos bolsas. ¿Sí me entiendes? Lo que te expliqué. O sea, sí. Eso sí influye porque, ok. Y el gemelo también siempre tiene dos placentas o dos bolsas, como yo estaba explicando. Claro. Dos placentas. Y el gemelo no. El gemelo no. ¿Te confundí o no? O sea, un poquito, pero salí del reo. O sea, que prácticamente los únicos que pueden decir aquí en el mundo el dicho, tú eres mi otra parte de naranja. Los gemelos. Son los gemelos. Así que si usted no es gemelo, le estás mintiendo. Así que ya déjense de... Vamos a continuar porque ya... Vamos a continuar. Un 30% de posibilidades que el embarazo gemelal sea gemelos. ¿Un 30%? Sí. O sea, que no hay muchos gemelos. No hay muchos gemelos. El 30% de personas pueden tener gemelos. O sea, que hay más posibilidades que hayan mellizos porque hay un 70%. Y gemelos un 30%. ¿Estamos bien hasta allá ahorita? Ok, sí. O sea, más mellizos que gemelos. Yo estoy viendo a mi querido aquí que ya quiere tener hasta gemelos. Las gemelitas, tus amigas, esas son las que me llaman la atención, que más adelante vamos a hablar de ello. Ojo con esto. Las huellas dactilares diferentes. Los gemelos. Ok. Huellas dactilares diferentes. Los mellizos. ¿Vamos bien? Muy bien. Ok. Comparten el 100% de los genes los gemelos. Los mellizos comparten el 50% de los genes, pues igual que los hermanos. Esto es precioso. Mira, los mellizos como son dos, sentido común, comparten el 50%. Claro, como dos hermanos. Como tú y yo somos hermanos y no nos parecemos, por decir, un ejemplo. Nada que ver. Pero, por decir. No. Eso lo hablamos después. Los gemelos, los gemelos como es un espermatozoide que se fue y lo dividieron en la segunda mitad, lo dividieron en dos. Por eso estamos diciendo. A veces, ojo, a veces. No, no, no. Si sale del mismo esperma salen dos. A veces los ponen en dos placentas. Pero a veces en una sola. Sí. Ahí es donde se me está confundiendo. ¿Y qué pasa cuando salen los dos? Son dos espermatozoides. ¿Cómo le llamamos a eso? Cuando salen dos caminando. Esos son los mellicitos. Sí. Oye, pues, Galuno. Me encanta porque cuando empezamos no sabían nada, muchachos. No, yo estaba más perdido que en el día de la tarde. Ahora ya está dando clases de diferencia de gemelos y mellizos. Otro tipo sanguíneo. No, mal alumno. Los gemelos. Los gemelos, porque es uno. Ok. ¿Y por qué no los mellizos? Si son los mismos padres y los mismos deben tener... O sea, si... Ok, pero los mellizos pueden tener el mismo o no pueden tener el mismo. ¿Cómo? Igual que los hermanos. Ah, claro. Hay una cosa. Hay una cosa que me gusta que el gemelo puede... Puede ser tú y yo somos gemelos. Por que sea un ejemplo. Y tú haces un delito, o cometes un delito. No, yo no tengo el mismo. Las guayas dactilares, no. Ok, ya vemos el otro. Ya déjeme verlo. Eso debería pasar cuando tienen una pareja, fíjate. Tenerle la guayas dactilares. Pongan así algo para que las vayan poniendo. A ver si no es mi esposa, la que tengo hoy. Oh, ok. Eso me encantaría. Ya comenzó con sus imaginaciones. Oh, sí, yo. Bueno, la verdad que el tema, Wendy, estaba interesante. Esto de los gemelos. Me gustaría seguir. Pero a mí me encantaría saber algo. Y yo sé que a usted también. A ver. ¿Te gustaría saber tú? Y yo sé que a usted también. ¿Quién es el mayor cuando nace? ¿Un gemelo o un mellizo? En el gemelo. En el gemelo. Mejor me lo contestan en el siguiente segmento. Caramba, hombre. Bueno, así que nosotros nos quedamos ahí pendientes. ¿Quién nace primero? ¿El gemelo o el mellizo? Aquí estamos como que ¿Quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? Así que con ese mismo... Después le contamos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. En Soy Como Tú TV Show. Así que tú lo has dicho, mi querida Wendy. Nosotros, mientras tanto, hablando de patrocinadores. También, mil gracias, amo a 2000, que se encarga siempre de estar también poniendo bellas acá a las muchachas. Algún día me voy a vestir a mí, oye, está todo el mundo visto a ustedes menos a mí. Claro que sí. Nosotros me quedo con esta queja y nos vemos la próxima semana aquí en esta misma hora y en este... Besitos. Gracias por estar con nosotros. Gracias.